La mayoría de las madres experimentan los movimientos de su bebé por primera vez durante el quinto mes de embarazo. En el primer embarazo se siente un poco más tarde, más o menos a partir de las 20 semanas de gestación. Pero en el segundo o el tercero es habituar notarlo ya a partir de las 16 semanas. Hoy con la ayuda de nuestra experta, la doctora Iris Martínez, repasaremos las preguntas más importantes que tú, como futura madre, deberías tomar en cuenta para la llegada de tu bebé. Bienvenidos al tema del día de hoy, los movimientos del bebé en el vientre. Y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de Salud y Belleza. Hoy te vamos a dedicar este tema a ti que estás embarazada. Hoy nos acompaña la doctora Iris Martínez, ginecostetra, que nos va a hablar sobre los movimientos del bebé en el vientre. A mí me emociona, doctora, ¿cómo está usted? Bien. ¡Qué lindo ese tema! La verdad que cuando uno está embarazado siempre está esperando ese movimiento, esa patadita, pero mientras van creciendo ya las pataditas se van haciendo un poco más fuerte. Lo más importante de todo eso es que después de ese primer movimiento es lo que te da la certeza de que todo está bien y de que está ahí y que vas a ser madre. ¡Ay, qué lindo! Doctora, ¿cuándo deben de sentir las madres los movimientos del bebé? Los bebés, la madre comienza a percibirlo a partir de las 16 a 20 semanas. A partir de ahí es que ya comienzan ya a... Las primerizas tienden a sentirlo un poquito antes porque están más pendientes de esa sensación, mientras que las que ya han tenido más embarazo, pues con el afán de los otros bebés, pues entonces se distraen un poquito en cuanto a ese detalle. Pero a esa edad gestacional, entre el cuarto y quinto mes, es que comienzan a percibirlo. ¿Cuándo debe el bebé comenzar a moverse? La actividad embrionaria inicia a las 8 semanas, lo que pasa es que es tan tan pequeñito y los movimientos son tan incoordinados que imagínate no es perceptible. Ya durante toda la evolución que se va desarrollando, el sistema nervioso, los huesos y todo lo demás, pues entonces ya sí se va percibiendo. Pero ya hay actividad, movimiento del bebé a partir de las 8 semanas de embarazo. ¿Qué se siente? Muchos lo describen como unas maripositas en el estómago, un cosquilleo. Pero realmente es un temblorcito que se va haciendo más y más fuerte, se va agudizando. Ya como por el sexto, séptimo mes, se siente como contracciones de los músculos abdominales o de los intestinos. Ya al final del embarazo, entonces se hacen los movimientos más finos, o sea, se ven y se palpan. Y ya, entonces puedes disfrutar de eso el papá también, ¿verdad? Sí, eso es lindo, lindo, lindo. Bueno, hay una imagen bastante interesante que presenta en la barriga de una madre con el piecito del bebé. ¡Es increíble! ¡Guau! ¿Qué debe anotar? Las madres debemos de anotar el día que comenzó ese bebé a moverse y los días en que más se mueve, doctora. ¿Sabes qué? Que no es recomendable porque le produce mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Sí, ella se va a ir dando cuenta de si su bebé tiende a moverse mucho. Los bebés tienden a moverse mucho después de comida. Ahí es cuando el bebé debe de moverse. Después de ingerir, que la madre ingiere alimento, es que el bebé debe de moverse. Entonces, si ve que ingirió alimento y el bebé no se está moviendo, entonces ahí puede comenzar a contar. Se utilizan varios protocolos. Ok. ¿Qué puede hacer? Si en una hora, después de comer, hace menos de 10 movimientos, ahí es bueno que se comunique con su médico especialista. También puede utilizar que si en dos o tres ocasiones al día, ella puede ver si hay cuatro movimientos en media hora, todo está bien. Si es menos de ahí, pues entonces es bueno que se comunique con su especialista. Y así, durante el transcurso del embarazo, ella va viendo cómo tiende a ser el comportamiento de su bebé. ¿Qué relación tiene el líquido amniótico con el movimiento del bebé? Sí, el líquido amniótico es el amortiguador, el lubricante, la piscina donde está nadando el bebé, ¿verdad? Y es lo que lo protege de esos movimientos y de que le sirve de amortiguador para que a la mamá no le duela tanto cuando, imagínate, un golpe allá adentro, en la barriga, pues el líquido amniótico sirve de amortiguador para eso. Doctora, todos los movimientos, los movimientos, mejor dicho, en todos los embarazos son iguales. ¿Sabes qué? Va a depender mucho de la posición en que está el bebé, de la cantidad de líquido que tenga el bebé. ¿Por qué? Porque si hay algunas patologías que se llaman polidramios, que es exceso de líquido, la mamá no va a percibir mucho los movimientos de ese bebé cuando tiene mucho líquido, porque el bebé está flotando y ella no lo va a percibir. Entonces es un bebé que casi no se va a mover. Se mueve mucho, pero ella no lo percibe. Entonces también hay posiciones, posición transversa, situaciones del bebé en que es incómodo para él moverse. Y también la etapa del embarazo en que esté. Al final del embarazo, él tiene poco espacio, está acurrucadito, entonces casi no se mueve, porque es un bebé grande en un espacio pequeño. También hay estudios que dicen que dependiendo de los movimientos del bebé, es que va a ser su carácter en el desarrollo extrauterino. O sea, que dicen que si es tranquilito y no se mueve mucho, pues eso es lo que esperamos después. Pero eso dicen. Dicen. Bueno, bueno. Qué bueno, doctora. ¿Qué es tu experiencia en la ciudad? Bueno, mi experiencia es que yo creo que fue todo lo contrario. Sí, fue todo lo contrario. Mi hijo Juanjo sí se movía mucho y Chloe se movía poco. Y bueno, ahí se los dejo de tarea. Doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para las mujeres que están embarazadas y viendo esta sección con respecto a los movimientos de su bebé? Bueno, que siempre que ingieran algún alimento y vean algún cambio en los movimientos de su bebé y comuníquense inmediatamente con su médico especialista porque puede ser un síntoma, un signo de alarma y puede detectarse a tiempo cualquier patología. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes y a ti mamá que está en tu dulce espera. Así que abraza a tu bebé, acarícelo y dile, comunícate con él y dile todo lo que quieres hacer cuando esté en tus brazos. Dile todo lo que lo quieres a tu bebé. A ustedes sigan disfrutando de nuestro contenido aquí en Madre Paso a Paso. Madre Paso a Paso